Igual que sucedió el año pasado, pero este año con más fuerza arrancamos con la gente de la Policía Federal, estamos haciendo operativos en conjunto, nos están dando una gran mano, gente muy profesional. En este caso, después de una tarea de investigación de algún tiempo, bueno, llegamos a este local, que es acá en la Avenida San Martín, en donde presuntamente se ejerce lo que es el grabado de juegos, de videojuegos. Bueno, hicimos el operativo, ingresamos con Policía Federal, el titular tiene su abogado, nosotros tenemos nuestros testigos, tenemos nuestros inspectores, y estamos procediendo en este momento a contabilizar todos los juegos que presuntamente son grabados, porque en ese caso estarían infringiendo la ley de marcas y de propiedad intelectual. Digo presuntamente porque, bueno, esto irá a un peritaje, ¿no es cierto? Perdón, esto no puede ser constatado todavía. Visualmente vos lo constatas, ahora legalmente lleva a un proceso, ¿no es cierto? Bueno, además es un local, si bien es un local chiquito, hay de todo. El titular lo que hace acá es reparaciones, dicho por él, ¿no? Técnicas de las Play, de todas estas maquinarias. Lo importante de esto es que esto es la nueva etapa, es la segunda etapa de lo que ya hablamos el año pasado, en cuanto a piratería, ventas de DVD ilegal. Esta es la segunda etapa en donde se profundiza un poquito más, donde vamos a lugares donde en la charla de café durante muchos años se dice ¿y dónde compro pero nadie le pone el cascabel al gato? Bueno, nuestra gestión le pone el cascabel al gato. Bueno, van a continuar de esta manera entonces trabajando en conjunto, ¿se esperan próximos operativos en las próximas horas, días? Ni lo dudes, no sé si en las próximas horas, pero justamente con los oficiales de la federal y con sus jefes, lo que estuvimos hablando el año pasado y reforzamos ahora, es que vamos a empezar esta segunda etapa. Ni lo dudes, como yo siempre te digo, esto recién empieza. Esta segunda etapa recién empieza. En este sentido es importante también remarcar la importancia que tiene la denuncia, por parte de los vecinos, de aquellos que habitualmente saben de este tipo de comercialización ilegal, en el caso de que lo fuera, es importante decirlo. Justamente, como decís vos, Javier, acá lo importante es que la gente pierda el miedo, lo han visto durante todo este año y pico, vienen, nos hacen la denuncia, a veces puede ser, lo mejor es que sea escrita, si no es escrita la tomamos igual y empezamos a, si es algo serio, empezamos a investigar. Pero sin la denuncia es difícil, es como cuando te dicen en la calle o en un, estás sentado en una reunión y te dicen, bueno, pero allá en el barrio tal hay un kiosquito, no podemos saber, no podemos estar en todos lados. Si la ciudadanía nos apoya, vamos a ir de un poquito regulando y nivelando hacia arriba, que es la idea, nivela hacia arriba de una vez por todas. Bien, finalmente, recordemos, para hacer estas denuncias, habías de comunicación, horarios de atención en las oficinas. Sí, hoy, horario de verano, es de 9 de la mañana a 15, en las oficinas de Dirección de Comercio e Industria, Entre Ríos 181, 427 633 el teléfono, y si no, siempre se llega a mí, y las puertas están abiertas para denuncias, para trámites, pero también, esto, o sea, hay formas, los comerciantes, los titulares tienen que saber que es muy sencillo hoy en día el trámite de una habilitación para cosas que sean legales, por supuesto. Y quería aclarar algo, con la Policía Federal y también con la gente de la Policía de la Provincia, muchísimo trabajamos los fines de semana con la gente de la provincia, área de tratas también, no es solamente el tema de piratería, estamos hablando de todo lo que es muy pesado y que la gente, insisto, dice, contra eso no hay forma. Hay forma, laburando.